¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos este viernes aquí en la UNAM Responde en este espacio informativo en el que seguimos haciendo eco de todas esas tareas, actividades y conocimiento que se genera día con día al interior de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Los invitamos a que se queden con nosotros durante los próximos minutos. ¡Gracias! 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 Sobre esta iniciativa universitaria platicamos esta tarde con la médico cirujano Luz Adriana Templos quien es académica de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad y también es jefe de División de Cuidados Paliativos y Clínica del Dolor del Hospital General, Dr. Manuel G.A. González. ¿Cómo estás doctora? Bienvenida a la UNAM Responde. Muy bien, muchísimas gracias por esta invitación. Pues un gusto que estés aquí para ayudarnos a entender cuáles son los objetivos de esta especialidad, quienes pueden participar, pero comencemos por lo más sencillo. Escuchamos mucho hablar de cuidados paliativos y en esta ocasión es medicina paliativa. ¿Es lo mismo? ¿Cuáles son las diferencias? ¿De qué estamos hablando? Los cuidados paliativos son como tal unos cuidados, valga la redundancia, que se dan a los pacientes y a las familias cuando enfrentamos una situación de enfermedad crónica muy avanzada o de final de vida. La medicina paliativa nos está hablando obviamente de la intervención de un equipo médico que se va a encargar de hacer todo ese plan de cuidados. Y en este sentido, entonces, ¿cuál es el objetivo de la especialidad que se plantea desde la facultad universitaria? Pues bueno, tenemos en realidad varios objetivos. Para empezar, en nuestro país existe un déficit muy importante de este tipo de atención. No tenemos registros exactos, pero aproximadamente un 3% de los pacientes que tienen una situación de final de vida están recibiendo cuidados paliativos. Solamente el 3%. También nos falta mucha formación de todas las áreas médicas, también obviamente de las áreas que están subespecializadas en la medicina para poder derivar a estos pacientes. Y también un punto muy importante es que el recibir los cuidados paliativos está considerado ya como un derecho humano. Entonces, no puede ser que nuestro país se quede fuera de toda esta enseñanza y obviamente de esta vorágine de atención a nuestros pacientes que lo necesitan. Es importante hablar de esto. La medicina pues está ahí para brindar ciertas atenciones, pero ¿cuál es, digamos, el aporte en este caso de la medicina paliativa? La realidad es que son muchos. Es mirar el lado más humano de nuestros pacientes, que ese es un punto muy importante. Siempre dentro de la medicina tenemos un enfoque hacia la parte física, ¿no? ¿Cuál es el órgano? ¿Cuál es el tejido que está afectado? Y obviamente damos un tratamiento. Pero estamos tratando seres humanos. Entonces, cuando nos enfrentamos a una situación de enfermedad crónica muy avanzada o de final de vida, existen muchas necesidades, como lo son obviamente las físicas, pero también las sociales, las emocionales y las espirituales. Entonces, un equipo de cuidados paliativos evidentemente va a dar toda esa cobertura de soporte para que haya una muerte en un ambiente digno. Y todo esto está, por supuesto, incluido en esta nueva especialidad. Ayúdanos a saber, por ejemplo, ¿quiénes pueden tomar esta especialidad si son solamente estudiantes universitarios? ¿Cómo se está ofreciendo esta nueva alternativa? Ok. El requisito de ingreso es que sea un médico cirujano, que haya terminado su licenciatura, obviamente, que tenga título y cédula, y obviamente aplique al examen nacional de residencias para obtener su lugar. La especialidad está determinada para ser en tres años y, obviamente, una vez que ingrese el alumno, pueda tener un título y una cédula de especialista en medicina paliativa. ¿Cómo está conformado un poco este proyecto, este plan de estudios? Es decir, ¿qué va a suceder a lo largo de estos tres años? ¿En qué se van a enfocar cuando ya tienen este conocimiento general de medicina? Ok. Como tal, está conformado, como te decía, por tres años de ciclo académico, en donde vamos a tener más de 5.000 horas lectivas, que van a incluir, obviamente, la parte teórica y también el trabajo de atención médica, que incluye, obviamente, la parte de atención frente a paciente y a familia. Como tal, tenemos una apertura grande de asignaturas, entre las que destacan la parte de medicina del dolor, también la parte integral de cuidados paliativos, pero muy importante la parte de ética y humanismo, que también es algo fundamental para la atención de nuestros pacientes y una asignatura que tiene que ver con las necesidades psicosociales de nuestros pacientes. La idea de la Facultad de Medicina, y obviamente los académicos que participamos dentro del diseño de este programa, es que aquel especialista que egrese de esta área pueda tener un conocimiento amplio sobre lo que es la atención, tanto para pacientes adultos, pacientes adultos mayores, y también niños, porque ellos también tienen esta necesidad. Van a estar dentro de campos clínicos, que van a ser hospitales generales, para que puedan, obviamente, poner en práctica sus conocimientos, y áreas muy importantes como, por ejemplo, oncología, neurología, cardiología, etc., para poder, obviamente, tener un programa de alta calidad académico. Ayúdanos a tener un poco de mayor claridad con respecto a lo que se está pensando atender cuando hablamos de sentido humanístico, social y científico. Digamos, ¿cuáles son esas áreas prácticas? En cuanto a cómo se da la relación quizá con los pacientes, qué decirle a los pacientes, pero también a los familiares. Cuéntanos un poquito sobre esto. Ok. Yo creo que esto lo podemos plantear bien con un término que se llama dolor total. Cicely Saunders, que fue la pionera de los cuidados paliativos en los años 60, mencionaba que cuando un paciente atraviesa una enfermedad que no puede ser curado, que es el final de su vida, tiene, por así decirlo, un dolor no solamente en la parte física, que puede, obviamente, manifestar con muchos síntomas, falta de aire, dolor, náusea, vómito, etc., entre muchos otros. Pero también viene la parte emocional. Puede ocurrir ansiedad, depresión, muchos problemas de sueño, falta de adaptación a la enfermedad y, obviamente, a los cambios físicos que se van generando en toda esta etapa. La parte espiritual, que tiene que ver con la trascendencia del ser humano. También la dignidad, el legado y la parte social, ¿por qué no? Todos los enfermos tienen cuidadores que están alrededor de ellos, pues, obviamente, procurando su mayor bienestar. Y la idea es que podamos hacer esta formación integral dentro de nuestros médicos cirujanos para que puedan tener ese foco de atención a nuestros pacientes y a sus familias. Sí, claro, es interesante y es necesario atender todas estas situaciones que se presentan, digamos, alrededor de lo que puede ser una enfermedad del corazón o cualquier en particular, porque todo eso impactará, pues, en los beneficios o en el bienestar que pueda sentir el paciente. Hablemos de los médicos que estarán brindando este... o que estarán tomando esta especialidad con respecto al perfil que deben tener, las habilidades, las capacidades que desarrollan durante tres años. Bueno, pues, básicamente, como lo mencionaban, deben de tener un perfil muy orientado hacia la atención del paciente, un sentido empático, humanístico, pero también tienen que desarrollar ciertas habilidades para hacer algunos procedimientos que requieren nuestros pacientes. Por ejemplo, cuando tienen dolor crónico y llega a ser muy severo, la atención como tal prácticamente de una situación de cualquier enfermedad, ¿no? Porque cualquier paciente que tenga, digamos, por ejemplo, no sé, una enfermedad hepática muy avanzada, una falla cardíaca muy avanzada, problemas neurológicos muy avanzados, entonces, deben de tener un conocimiento general, ¿no?, de todas las patologías y también de cómo se van presentando ya en la parte de final de vida, ¿no? También es muy importante que tengan un conocimiento sobre lo que es la investigación, porque es algo que falta mucho en nuestro país para, obviamente, poder publicar sus tesis y hacer un avance de conocimientos en este sentido. Y la otra parte fundamental es la orientación hacia la docencia, ¿no? Si estamos hablando que hay muy poca capacitación en nuestro país, es importante que aquellos egresados, pues, vayan capacitando, ¿no?, desde sus diferentes instituciones o lugares de atención para que podamos llevar este desarrollo a todas las personas que lo necesiten. Claro, y se vayan formando nuevas generaciones. Exacto. Cuéntanos sobre cuándo se aplica la medicina paliativa, en qué escenarios, en qué casos, cómo se determina esto. Prácticamente lo podemos aplicar a cualquier enfermedad que se encuentre en una situación de final de vida. Tenemos, evidentemente, criterios generales y criterios específicos, que todo esto viene nombrado, digamos, dentro del Diario Oficial de la Federación en nuestro país, ¿no? Esto es completamente ya documentado. Pero pacientes que pueden ser candidatos a este tipo de intervenciones son, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen demencia avanzada o que tienen cáncer en una fase muy avanzada, esclerosis lateral amiotrófica o Parkinson, cuando ya no pueden valerse por sí mismos, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, que inclusive ya no puede ser sometida a un trasplante, por ejemplo, insuficiencia hepática, también es un punto muy importante. Pacientes con HIV o en fase SIDA, en donde ya definitivamente los tratamientos ya no pueden lograr o remitir la curación. También estamos hablando, por ejemplo, de pacientes con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o ahora ya en nuestros tiempos que se presentó COVID, ¿no? Con tantas situaciones y complicaciones, también pueden ser candidatos. Y hablando de los niños, por ejemplo, que también tienen estas necesidades, hablamos de cuando llegan a ser, o tienen, perdón, una enfermedad muy avanzada o que ya no puede ser tratada, por, obviamente, por más que queramos la medicina, pues obviamente tiene un límite, o donde definitivamente los pequeños ya tienen una incompatibilidad con la vida, o son demasiado vulnerables, ¿no? Y que sabemos que pueden llegar a fallecer pronto, de manera genérica, es cuando podríamos incluirlos dentro de un programa de cuidados paliativos. Sobre esto que nos estás platicando, tengo dos preguntas que me parece importante resaltar. Una con respecto a la relación que existe de los médicos que están atendiendo y en particular quienes están tomando, digamos, esta especialidad y la relación y el vínculo que deben tener con otras especialidades. No sé, pienso, lo primero que se me viene a la cabeza es psicología, quizás. Ok. Una parte muy importante es que los equipos de cuidados paliativos, en donde va a estar insertado evidentemente el médico, deben ser transdisciplinarios, ¿no? Cada una de las disciplinas va a aportar lo mejor de sí para poder apoyar al paciente y a su familia a tener una mejor calidad de vida o en su defecto una mejor calidad de muerte. ¿Qué disciplinas nos pueden apoyar a esto? Bueno, los psicólogos, como bien lo mencionas, las enfermeras o enfermeros, trabajo social, nutrición, rehabilitación y algunas otras disciplinas que llegan a ser fundamentales dependiendo el caso de cada paciente. Y el otro punto importante es algo que mencionaste incluso al principio. ahora el recibir estos cuidados, esta medicina paliativa, es un derecho que tiene que ver también con la calidad de vida o la calidad de muerte de las personas. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo explicarlo? Pues mira, yo quisiera explicarlo mencionando que el cuidado paliativo tiene un punto de vista hacia la vida, ¿no? Siempre nos engloban como que, bueno, ya llegó el médico paliativista y es que ya se está muriendo a mi paciente, ¿no? Ya estamos en los últimos días. Lo que nosotros queremos hacer es inyectar vida a los pacientes. Aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen dolor y que están sufriendo mucho, pues evitarles ese proceso y no sabemos en realidad cuánto van a estar aquí, pero que tengan ese trayecto lo menos difícil posible, ¿no? Tratar de controlar síntomas y evidentemente procurarles una paz y un confort en todos los sentidos, ¿no? Esto es algo muy importante. Y por todo esto que nos estás platicando es que no solo se piensa en medicina paliativa o cuidados paliativos para los pacientes sino para las familias. ¿Cómo se da esta integración? Ok. Nuestra unidad de estudio es básicamente el paciente pero también la familia. ¿La familia por qué es importante? Bueno, porque siempre está acompañando al paciente. Entonces, si un paciente no tiene una familia que esté integrada, que esté capacitada o que sea capaz de realizar los cuidados, no va a estar bien cuidado, ¿no? Los cuidadores también sufren este proceso de enfermedad al lado del paciente. Entonces, nosotros como tal, dentro del equipo que a esto se aboca trabajo social, psicología, enfermería, etcétera, ayudamos a que tengan las mejores herramientas para pasar este proceso. No solamente que sepan, por ejemplo, cambiar un pañal o tener los cuidados de una sonda, sino también la parte emocional. Evidentemente, esto se toca mucho, ¿no? Dentro del proceso de desarrollo en la enfermedad, ¿no? Entonces, darles las mejores herramientas emocionales, físicas, cuidarlos, ¿no? Porque ellos también necesitan ser cuidados. Por ahí una frase mencionan en cuanto a la literatura de los cuidadores que ellos duermen con un ojo abierto y un ojo cerrado, ¿no? O sea, no pueden descansar cuando el enfermo está, obviamente, con una carga sintomática muy importante, ¿no? Entonces, también nos abocamos a ellos y, obviamente, la idea es educarlos sobre los cuidados que pueden hacer, ¿no? De pronto, de la noche a la mañana se convierten en enfermeros o en enfermeras, ¿no? Y ni idea tenían de muchas cosas que tienen que hacer. Pues, se nos ha terminado el tiempo. Es un tema importante no solamente en términos de formación, de responsabilidad académica, sino en términos de individuales, familiares. Todos podemos atravesar por una situación así y me gustaría que para terminar nos ayudarás a entender por qué es importante la formación de los médicos con esta especialidad en medicina paliativa. Yo siempre he pensado que el médico que se dedica a hacer cuidados paliativos tiene una visión mucho más humana de lo que está sucediendo. Por ahí hay una frase que me gusta mucho del doctor Eduardo Obrera, que es uno de los pioneros de esta disciplina, que dice, si yo no te puedo curar como mi paciente, yo como médico me quedo contigo. Qué importante es el acompañamiento en todos los sentidos como nos has estado compartiendo a lo largo de estos minutos. Se trata de un acompañamiento físico pero también mental y emocional para brindar en la medida de lo posible las mejores herramientas para brindar calidad de vida. Eso es de lo que estamos hablando. Y solamente si hay una legislación, si la medicina paliativa tampoco es tan nueva, vamos, se van dando estos pasos importantes, ¿por qué no se aplica? ¿Qué es lo que nos falta como sociedad, como país para que sea una prioridad en momentos tan complicados? La realidad es que tenemos varios puntos de quiebre. De entrada, pues la parte de la educación, que ya es una necesidad que afortunadamente la Facultad de Medicina tiene la visión de poder formar nuevos especialistas en medicina paliativa. En muchos hospitales falta infraestructura para poder brindar estos servicios de salud, faltan los recursos humanos formados, obviamente, en esta disciplina y también falta la parte de políticas de salud. Entonces, la implementación es un punto muy importante y la realidad es que no está siendo igual en todo nuestro país. Probablemente, aquí en la Ciudad de México tenemos ciertas herramientas, ciertos equipos, ciertas estructuras, pero a lo mejor si te vas a la Sierra Norte de Puebla es completamente inaccesible. Entonces, esos serían los puntos necesarios para poder aplicarlos a todas las pacientes y las familias. Pues que esta iniciativa universitaria sea un detonante para que los cuidados y la medicina paliativa esté presente siempre que se requiera en casas, hospitales y por supuesto en todas las comunidades. muchísimas gracias doctora Adriana Templos, académica de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, pues estaremos atentos y seguramente muy interesados en lo que suceda con estas primeras generaciones de médicos especialistas en medicina paliativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Adriana. Y vamos con más información. Año nuevo, cartelera nueva. Dentro de las novedades de Teatro UNAM para este 2024 se encuentra el estreno de Django con la soga al cuello, una metaficción que toca temas sensibles como la depresión y el suicidio. Es escrita y dirigida por Antonio Vega y se presenta en el Juan Ruiz de Alarcón. También en el Teatro Santa Catarina de Coyoacán reinicia pues actividades con una versión hecha de miniaturas, sombras, títeres, objetos y stop motion. Se trata del drama familiar El Eclipse del que ya platicamos aquí en la UNAM Responde escrito por supuesto por Carlos Olmos. Y bueno, si te quedaste con ganas de ver Leonora con la actuación de Carolina Politi tienes solamente hasta el 4 de febrero para disfrutarla en el foro Sor Juana Inés de la Cruz. Todos los detalles sobre horarios y costos y boletos por supuesto en el sitio y en las redes de Teatro UNAM. Y aquí en TV UNAM los invitamos a que no se pierdan el estreno del documental Borrando Fronteras Iberoamérica en el rock de Quecañac Weingarshofer. Se trata de un viaje a través de la historia del rock en español, su contexto histórico, social y cultural. Se estrena en exclusiva como ya les decía hoy en TV UNAM este viernes 26 de enero a las 21 horas y bueno, si lo quieren ver de nuevo o si se lo perdieron pueden ver la retransmisión el próximo domingo 28 a las 22 horas por supuesto en TV UNAM. ¿Qué tan atrevido eres a la hora de comer? Los chicos de Entrending nos cuentan enseguida sobre los insectos, su historia y cómo podemos incluirlos en nuestra dieta. Viscosos pero sabrosos, desde chapulines, gusanos de maguey, escamoles, jumiles y hormigas entre muchas especies más, los insectos han sido parte de la gastronomía mexicana desde la época prehispánica. Se tiene conocimiento de esta práctica gracias a algunos análisis de heces fosilizadas que se han encontrado en cuevas y que se han detallado en los códices de cronistas de la conquista. Esta actividad se da gracias a la abundancia que tenemos de los insectos, a su distribución, a su sabor y todo esto nos lleva a que la dieta era muy diversificada. Eso significa que era muy rica en nutrimentos y tanto en plantas como en animales. El consumo de insectos no es una práctica exclusiva de México, ya que también se realiza en otras regiones de Asia, África y América Latina. Sin embargo, en nuestro país forma parte de una reconocida tradición culinaria. En México tenemos un promedio de 601 especies de insectos comestibles registrados en diferentes estados y dentro de toda esta diversidad que yo acabo de mencionar son muy importantes los trapulines, los jumiles, el aguautle, el atzayacal, la grana cochinilla, el gusano blanco de maguey, el gusano rojo de maguey, las hormigas mieleras, los escamoles, etc. Ya sea como botana, en salsa o de un platillo principal, los insectos son una opción alimenticia de gran contenido nutricional. Los insectos son una fuente de proteína y le pongo un ejemplo, los chapulines tienen un promedio de 70% de proteína en base seca. En términos prácticos, esto significa que de 100 gramos de chapulines que yo estoy analizando, 60 son proteína. Comparativamente, nosotros podemos decir que los chapulines tienen hasta siete veces más proteína que el maíz, que es un alimento típico mexicano. La entomofagia, termino con el que se refiere al consumo de insectos, actualmente goza de gran popularidad entre la gente al convertirse en ingredientes codiciados para la industria alimentaria porque forman parte de platillos gourmet. Esta actividad debe de ser racional. Debemos aprovechar el recurso de tal manera que este no se agote y que cada año esté presente este tipo de alimento que es nutritivo. El consumo de insectos en México es una representación de la tradición e identidad que caracteriza a la gastronomía en nuestro país. Seguir deleitándonos con su sabor es una forma de preservar su valor cultural. Motivos sobran para incluirlos en nuestra alimentación diaria. Y bueno, hablemos ahora del sueño. Tomar una siesta no es una pérdida de tiempo sino una inversión que puede traernos varios beneficios. Sobre esto nos explica la siguiente entrega de UNAM Global TV. Tomar una siesta corta al día puede brindar beneficios a nuestra salud. Muchos de los científicos inclusive y algunos políticos han hecho uso de estas siestas. Por ejemplo, a Laurence en Winston Churchill que ellos mencionaban que eran parte de su rutina y que esto les ayuda a tomar mejores decisiones. Para que estos sueñitos sean de calidad y efectivos los especialistas recomiendan que no sean mayores a 30 minutos y entre la una y las tres de la tarde. Porque se ha visto que en estos momentos es cuando baja nuestro umbral de vigilia y la otra es que sea en un lugar cómodo que tenga buen clima que no haya luz y que además de esto no haya ruido para que no interrumpamos este tiempo. Que sean cortas para que se despierten en un periodo en donde todavía no entran a un sueño profundo. Diversos estudios indican que las siestas mejoran nuestro funcionamiento cognitivo. Sirven como un reinicio en el que además de recargar energía permite que el cerebro procese y almacene información para dar paso a nuevo aprendizaje. Al momento de tomar este tipo de siestas cortas como les menciono mejoramos la parte cognitiva y además de esto tiene como una etapa en donde la gente se siente como más despierta. Esto es porque ya hubo un descanso. También se ha observado que mejoran los tiempos de reacción, la memoria a corto plazo, nuestro estado de ánimo e incluso nos ayuda a tomar mejores decisiones. Pero no todo es bueno. Algunas personas pueden sentir inercia del sueño que es cuando despertamos con la sensación de adormilados o pueden presentar dificultades para conciliar el sueño durante la noche. Culturalmente hablando hay sitios en donde se realizan siestas por ejemplo en algunos sitios que son muy calurosos. Un ejemplo en nuestro país es en Yucatán que a las 12 del día ellos saben que es cuando está el calor muy insoportable entonces en ese momento toman una siesta y posteriormente retoman sus actividades. Hacer una siesta corta es una habilidad que requiere entrenamiento y disciplina pero que si se domina puede llevarnos hacia un estado de bienestar el resto del día. Terminamos este programa con varios aprendizajes que podemos ir incluyendo en nuestra vida cotidiana y antes de despedirnos agradecemos por supuesto a Mónica Ponce su participación en la interpretación de lengua de señas mexicanas que nos permite llegar a un público más amplio y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales que están apareciendo en este momento en nuestras pantallas. Que tengan un excelente fin de semana nos vemos aquí el próximo lunes 2.30 de la tarde en TV UNAM la UNAM responde. Adiós. ¡Gracias!